¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Bueno, me cago en la hostia, que para el vídeo final, lo que pasa es que no me ha pillado el audio, pero bueno, era el capítulo final, así que vamos a repetirlo, gente. Vamos a repetirlo. No tengo ningún tipo de problema. Así que, ¡let's go! Será bastante largo, ¿vale? Pero no pasa nada. ¿Eres el rey del pesar? ¿Estáis aquí para detenerme? ¿Eres el niño para prohibir el pesar, verdad, Kuluna? Explícate. ¿Qué planabas conseguir ahora hacer que apareciese la quinta campana en nuestro mundo? ¿Hacer que apareciese? No, esa campana siempre fue parte de vuestro mundo. Siempre estuvo ahí, pero os pusisteis un velo delante y renunciasteis a verla. ¿Ah? ¿Renunciamos a verla? Cuando la gente se topa con la tristeza, intenta olvidarla y hacer como que nunca ha existido. Así que, use el arca para quitar el velo a Lunatea. Todo para que pudieseis salvar al reino del pesar, para que Lunatea pudiese recordar lo nuevo. ¿Vosotros salvar? Bienvenido al viajero de los sueños. Fuisteis conducidos aquí con falsas profecías. ¿Vosotros, falsos redentores de un mundo idiota? ¿Qué? ¿Maestro Baguji? Si el pesar es así de mal recibido aquí, ¿qué más da que el mundo se ha destruido? Que la tristeza consuma el mundo. Fui yo quien te trajo viajar de los sueños hasta aquí. Para que expie los pecados de este mundo, Clono. ¿Vale? Y bueno, es una batalla de jefe bastante sencilla. Por lo que he podido jugarla antes. Tenemos primero el nivel de Skate. Supongo que no tienen el tutorial. Ahora. Igual como ya me lo he pasado. Vale, ya no me lo dicen. Vale, pero es fácil. ¿Vale, gente? Simplemente lo que hay que hacer es... Nos va soltando enemigos. ¿Vale? Es que qué lástima que no se me haya guardado. Pero pillamos este objeto y tenemos que golpearle. Se nos frenará adelante o se nos pondrá por sitios rarunos. Pero bueno. Hay veces que se buquea. Como y que hace movimientos un poco extraños. Parece que vaya a seguir un orden. Pero no sigue un orden. ¿Vale? Es como el que va por donde un poco aleatorio. Se nos pone enfrente. Cuando se nos ponga enfrente... ¿Veis? Ahora, por ejemplo, ahí debería haber seguido un orden. Y no ha seguido ningún tipo de orden. ¿Vale? A ver si se nos pone delante. Le golpeamos. ¿Vale? Ahora sí. Bueno. Ahora. Ahí está. Hay que hacerle a veces un poco de predicción. Por dónde va a girar y esas cosas. Pero bueno. Si le podemos intentar enchufar o algo. Aquí nos puede golpear. Así que hay que tener cuidado. Y esto digamos que es la parte fácil. Porque al final es... ¿Veis? Eso le he tirado más o menos por intuición de por dónde va a ir. Al final no he cogido al enemigo. Si nos queda por delante alguna historia. ¿Veis? Ahora empieza a girar. Lo podemos tirar aquí. Uy. No ha colado de milagro. Este sí que ha colado. Le queda un toque o dos. Y ya sería nuestro. Así que vamos a ver si le podemos golpear. Aquí. Vale. Perfecto. Vale. Enemigo derrotado. Primera fase. Yo creía que iba a tener tres fases. Esto ya como spoiler. Solamente va a tener dos. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué odiáis tanto la tristeza? ¿Es que no podéis aceptarla? ¿Es que no hay sitio para mí en este mundo? No seas tan egoísta. Llorida. Estás aliado del mundo pensando que eres el único que está triste. Me pones enferma. Llorida. Me das ganas de... Me das ganas de llorar. ¿Os ha ido rápido? Pero no. Es un puro montón de tristeza. Muestra los elementos a los demás reinos. Tranquilidad, gozo, discordia y indecisión. Le recordar en qué consiste el mundo real. Vamos a pasar el poder aquí. Y se vuelve a repetir la transformación Super Saiyan. Mirad. Ahí está. Encima una cortinilla aquí amarilla. Ha entrado Goku en Super Saiyan 2. Vale, el jefe este ya es muy simple. Tenemos que golpear estas pelotitas y empezar a golpearlo él. Ahí está. Vale. Entonces entra... Los golpes entran un poco a libre al veredrío. No sé. Hay veces que les entra, ¿veis? Que les he golpeado muy seguido. Y otras veces como que no le entra el daño. Vale. A ver si puedo golpear esto. Ahí está. Lo pillamos. Y empezamos a golpear. ¿Veis? A veces que le entra el daño. Otras veces no le entra. Aunque le insistamos. ¿Veis? Ahora no le está entrando daño. Ahora sí. Vamos a pillar el corazón. Vamos a quitar un pelín de vida. Ahora entra como en esta fase sumum de color azul. Super Saiyan Blue. Vale. Ahí está. Tenemos que seguir golpeándole. Vale. Ahí estamos. Es darle a los verdes. A los botones verdes. ¿Vale? En la ida o en la vuelta. Vale. A ver si podemos pillar este. Entonces cuando se acerque ahora aquí. Ahí estamos. Ahí. Casi le doy. Ahí estamos. ¿Vale, gente? Rey del pesar. Completado. Completadísimo. Visión despejada. Vamos a ver las cinemáticas finales. Ayudadme, por favor. Ayudadme. Lonoa. Entonces ahora mete un piponazo a la campana. Te ayudaré. Al fin y al cabo, para eso he venido. ¡Pim! No, no tienes que correr más. La voz que me llamaba, la que pedía Gritos Ayuda, eras tú, ¿verdad? Yo, yo, el mundo ya no volverá a olvidar el pesar. Pero no. Y nadie volverá a huir. Por de todo, hemos llegado muy lejos, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y ahora se desvanece. Y se transforma en el quinto elemento. El elemento del pesar. Vaya. Eso es lo que llamo un instante de foto. El oro. Antes me di cuenta de algo. ¿No te recuerdas que Lonoa solo un poco la diosa Klee? Tal vez... Sí, se parece. Vale. Guardado con éxito. Y ahora viene, pues... La despedida, chicos. Lo duro. Lo duro y lo emotivo al mismo tiempo, ¿eh? Y de para allá va Leorina. Yo también tengo bastante trabajo. Esta vez será sacerdotisa por mí misma. Leorina quiere, como... Reconstruir el mundo del pesar. No te preocupes, no me rendiré. Seguiré intentándome incluso si fracaso. Lo que le ha dicho Lolo es que quiere volver a... A intentar ser sacerdotisa. Por ella misma. Por de todo, no debo dar razones al rey del pesar para llorar de nuevo, ¿no? O lo puedes hacerlo. Confío en ti. Fosca abre los ojillos ahí como diciendo... Bueno... Se viene un momento difícil. Él no quiere ni verlo ni asimilarlo. Entonces esto es una despedida. Claro. La tea no es tu mundo, ¿verdad? Tienes que irte a casa, ¿no? Después de todo, tienes un hogar al que volver. ¿No? Lolo. Estoy bien. Sabía que esto llegaría. Estoy bien, de verdad. Estaré bien. Porque daré lo mejor que pueda. Y tú me has enseñado que ganar no es malo. Siempre y cuando no me rime. Así que... Entonces... No pasa nada si lloro, ¿verdad? No. Lol. No, 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 no. Yo... Yo, Klonowa. Lolo. Tal vez abandone este mundo, pero siempre estaremos juntos Creo que si no olvidas la tristeza de este momento, siempre estaremos juntos, ¿de acuerdo? Pues la pobre Lolo se encuentra desolada Entonces Lolo Gracias Bueno, y como veis ya, pues Clonada se marcha Povka, mira Clonada a Povka, pero Povka no le dice nada, aunque sabe que es una dura despedida también Ahí está Y acabamos Clonados, gente Pues nada chicos, muy bien, me ha encantado Vamos, me ha encantado jugar de nuevo a este juego, a este Remaster Remake Y ojalá que el paso este de haber hecho el Remaster Remake del primer Clonada y del segundo De paso a nuevas entregas No me extrañaría porque ya lo hemos visto en juegos como Crash, ¿vale? Que Crash hicieron el Remake Bueno, ellos decían Remaster, pero es un Remake porque luce completamente nuevo Manteniendo la jugabilidad Y vimos la trilogía de Crash Con el Crash Team Racing también Y luego salió Crash Bandicoot 4 Como que eliminaba por completo lo que era La Venganza de Cortex Twin Sanity El de los Titanes Bueno, Nitro Kart, ¿no? Porque en el Nitro Kart La verdad es que aparecía en Team Racing En el Remake este Que juntaron Nitro Kart y Crash Team Racing Pero el último de Crash Que sí creo que era Crash Team Racing Crash Team Tag O algo así Era Tag Team Racing o algo así Que ese ya no tenía nada que ver Los coches que se fusionaban y todo Pero bueno, lo que me refiero es que Eso, han hecho Con Crash la trilogía Han dicho, vamos a empezar de nuevo En tener una nueva entrega Crash Bandicoot 4 Y sigue la historia Y bueno, los spin-off El Crash Team Racing El Remake Y ahora el Crash Team Rumble Con Spyro yo creo que puede pasar lo mismo Y con juegos de este estilo Pues al final puede llegar a pasar lo mismo Si tienen cierto público Imagino que irá por el índice de buenas ventas Y estas cosas Entonces si el juego ha vendido Más de lo que esperaban A lo mejor tampoco tenía una Una cifra muy optimista o lo que sea Pero si llegan a lo mejor a cierto objetivo Pues se replantean el hacer una nueva entrega Porque que yo sepa Hasta Clonoa para Play 1 Salió para Play 2 Luego del... No sé si del primero estoy seguro Del segundo ya no tanto Hicieron una adaptación a Wii Y ahí se quedó poco más la cosa O sea... Y el Beach Volleyball Como spin-off Para Game Boy Advance Creo que también había un Clonoa Un Clonoa o dos Creo Si no me equivoco Y desde ahí Desde hacía muchísimo tiempo El rastro de Clonoa Había como desaparecido De la faz de la Tierra Y no se sabía nada más Entonces Ya hemos visto Que esto puede ser una iniciativa Para dar un paso Y que sea Clonoa 3 Un nuevo Clonoa Una nueva historia Porque por ideas no será Creo que no le faltará ideas A la gente de Bandai Namco Y a los que hayan hecho El título en cuestión Así que nada chicos Yo la verdad que muy contento Con haber grabado esta serie Tanto el primer Clonoa Como el segundo Y eso Viremos a por más juegos De este estilo Van a ser los Tombi Que son muy similares A los Clonoa Cuando salgan Pues Ya se comprará Pero bueno Que ahora vienen muchísimos juegos Plataforma O sea Y los que tenemos pendientes O sea Que aquí tenemos para rato Buenos días Adreses 1-9 ¿Cómo has tenido el sueño? ¿Lo has tenido bien? ¿Lo has tenido mal? Lo hemos tenido de lujo gente Y nada chicos Vamos a hacer las dos salas Que también las he completado ¿Vale? Y lo que me ha dado rabia Es que no se haya guardado el audio O sea Ni el audio de la consola Ni el audio del micro Espero que ahora Se esté grabando correctamente ¿Vale? Entonces nada Lo que tenemos que hacer ahora Vosotros no reapareceréis aquí Yo creo que reaparecéis En el centro del mapa Y pues nada Os tenéis que venir aquí A hablar con Momet Para luego desbloquear La sala del terror Porque está la sala de la diversión ¿Vale? Y bueno Como veis ya salía el tiempo Había hecho yo aquí Un tiempo de 3 minutos y algo O sea Es lo que hay No es muy difícil No es muy difícil Pero requiere de su tiempo ¿Vale? Pues bueno Al haberlo hecho Lo bueno Lo bueno y lo positivo Es que yo ya sé Por dónde hay que ir Podremos ir un pelín más rápido ¿Vale? Y eso Por si quieres que no Es algo positivo A no ser que me atasque A cosas como estas Que me caiga de repente No sé que sean cosas como estas ¿Vale? Ahí llegamos Os recomiendo pillar al Mu este Y ir esquivando a esto Y así tenéis el doble salto aquí Más que garantizado ¿Vale? Y subimos A ver A ver Y aquí saltamos Vamos a mano izquierda Que la primera vez que grabé Me tiré para arriba ¿Vale? Vale Ahí estamos Voy a lo mayor spin run que puedo Gente Uff Ahí estamos ¿Vale? Es un pequeño truco Un pequeño atajo Para que lo tengáis en cuenta Vale Subimos Pillamos este No pasa nada Lo volvemos a pillar aquí Lo tiramos aquí Ahí estamos Y creo que este ya es el final ¿No? Efectivamente Ahora no se ha subido esto Que esto sí que se complica un poco más Porque es así Y hay que darle bastante rápido Como veis Hay que darle bastante rápido Como veis Vale Vale No me fastidies Porque ha desaparecido Vale Ahí vuelve a salir Vale Para mayor seguridad es eso Tenéis aquí enemigos Genéricos Y demás Que os pueden ayudar Así que Aprovechar esto Bueno He mejorado mi marca personal Creo ¿No? Porque esto ya es el final Efectivamente Al finalizar esto Os darán el trofeo De plata De la sala De la diversión Y por último Lo que nos quedaría Sería Completar La sala Del terror ¿Vale? En siete minutos Que casi he tardado aquí Porque ya veréis Porque ya veréis La que se trae esto A veces Esto a veces se trae Que lo carga El dimoni El dimoni Parece que lo cargue Saltos Esta sala Requiere pues De saltos De mayor precisión Y demás Entonces es muy fácil Caerse al pozo O tener un pequeño fail O cualquier cosilla ¿Vale? Aquí podéis saltar este Y planear Que llegáis Y yo he fallado más En saltos De este estilo ¿Vale? Aquí no he fallado La primera vez Sí que fallé En la otra clavación ¿Vale? Esto No hace falta El cristal ¿Vale? No hace falta Que pilléis el cristal Por ejemplo Quien quiera Las piedras oníricas Sí Pero tampoco aporta Nada a las piedras oníricas Me cuestiono Si que recolectando Las piedras oníricas Llegamos a ver Algún final alternativo Que esto suele pasar En los juegos De plataformas De antes Que consiguiendo X porcentaje Pues sucede algo De Desbloquear Un final alternativo O alguna Escena extra O alguna cosilla ¿Vale? Esto es un poco complicado También, ¿eh? Chicos Ir a por este Doble salto Pilláis este Bueno Ahí lo he hecho Un poquillo mal A ver si pica por aquí Vamos a ver Si nos sale bien Planeamos Y sube Vale Justito Para que nos ha servido Vale Checkpoint De momento Va bien la cosa Hasta que hemos patinado Por hablar Es que siempre que hablo La cago Va mal la cosa La cosa Estamos en una situación De desesperación De horror Ay Y ahora es donde vienen Se empiezan a complicar Un poco más las cosas ¿Vale? A ver si llego planeando No Te tengo que dar más rápido Al doble salto Ahí Vale Es que ahí Le doy Al doble salto Y no me salta a veces Tío Eso es lo que me da rabia En muchas ocasiones O sea Esto ¿Cómo os explica? Es que lo hago perfecto Y esto de aquí Me esté colando Pues eso No os preocupéis Por el tiempo Como he dicho antes Creo que lo he llegado A comentar Que el tiempo Es simplemente Como Una marca personal Para ti Ya está Ni he marcadores online Ni te piden hacerlo En X tiempo Nada por el estilo ¿Vale? Si hacéis ese truco Llegáis ¿Vale? No tenéis que saltar Entre medias Pillar a un mu De estos ¿Vale? Ahí está Si hacéis así también Esto Podéis tirar aquí Un enemigo Si lo tenéis pillado Pero también podéis ir Por aquí Por donde estoy yendo yo Entonces saltáis Y ya Llegáis aquí un checkpoint Y como veis Pues tampoco Tiene mucha dificultad ¿Vale? Estamos A esto es lo que me ha costado También un pelín Al principio Porque esto ¿Veis? Como que se suelta Y te hace un falso amago Ahí muy extraño Y este se me da mal Se me da fatal Vale A ver si lo pudiese soltar Así rápido Vale Ahora sí ¿Veis? Pero este Este agarre Es el que se me complica A mí Lo voy a reventar Para allá Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí Mejor Bastante mejor Perfecto Así me gusta Checkpoint Esto pues nada Subir para arriba Hay un cristal Que podéis elegir Lo he dicho Si reventarlo O no reventarlo Pero al final Y al cabo Es para piedras oníricas Es que no tiene Ningún otro uso Para complicaros Un poco la vida Y ya está Vale Vamos ahí Vale Este es un poco complicado Aquí Vale Hay que estar Bastante ágil Vale Que no golpee No pasa nada Vale Lo que tenemos que hacer Es esto Esto Vale Y llegar aquí Saltar aquí Que nos golpee Y lo atravesamos Vale Pero Aquí Uff A ver que no la líe Pillar el checkpoint Eso es Pillar el checkpoint Porque es muy fácil Caerse aquí Y no es coña Como habéis visto Es muy fácil Pero si pilláis el checkpoint Como lo he pillado yo Pues mira Ya tenéis aquí El respawn al ladito Y esto es de lo que Más puede llegar a costar Esto es de lo que Aquí requiere Más Más habilidad Por así decirlo Vale Vale Llegamos justitos Pero llegamos Que es lo que nos importa Y esto ya No sé si era el final Sí Esto ya es el final O sea Me mejora hasta mi tiempo Un minutillo Y aquí nos saltaría El trofeo de oro Por la sala Del terror Y el platino Así que nada Chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Esta serie Bueno Estas dos pedazos de series Y nada Y que tengáis el platino También Como yo lo he conseguido Que os atreváis a repetir La versión de Play 5 Si tenéis el juego en Play 4 Y nada gente Lo dicho Nos vemos en el siguiente Vídeo directo Lo que os busca Un saldete Y hasta la próxima Adiós